¡Hey! ¿Qué onda? La verdad es que no me quise esperar a mañana para grabar el siguiente video Ay, perdón, estoy ya como con mucho sueño Les resumo, me fui a hacer una sesión de acupuntura entonces estoy muy relajado, trabajé un poquito la ansiedad porque me cuesta mucho trabajo siempre seguir la dieta porque más que hambre o antojo a veces es por ansiedad que como cosillas pero bueno, en realidad no es eso de lo que les quiero platicar sino que la acupuntura, así como cuando vas a hacer ejercicio te deja una sensación donde estimulaste durante la sesión es decir, yo por ejemplo, creo que lo que más sentí de estímulo fue este brazo entonces hay canales de energía que están más obstruidos y por lo tanto la estimulación es más fuerte entonces de la sesión que me hice hace rato este es el brazo que siento un poquito todavía como... no es ni siquiera una molestia es una sensación que es diferente a que si no me hubiera hecho nada insisto, es como hacer ejercicio si trabajas pierna, pues vas a sentir en la pierna no vas a sentir igual que cuando estabas haciendo ejercicio pero si sientes diferente a que si no hubieras hecho del todo entonces, como esta sensación no es particularmente un dolor y además, Michelle, que es el doctor que me apoyó en la sesión bueno, que hizo la sesión él platica que debe de haber cierta molestia o cierto estímulo para que justamente esos canales de energía se activen entonces, lo normal o lo tradicional si fuera más chillón de lo que soy sería más bien como ponerme lavanda o deep blue como para acallar la sensación pero la verdad es que no quiero o sea, yo sé que ese estímulo está ahí porque moví energías o bueno, Michelle las movió a través de las agujas para mejorar ciertos aspectos de mi vida de bienestar y emocional y de todo lo que ustedes quieran entonces, en realidad lo que voy a utilizar es un aceite que trabaja con niveles energéticos sí, es un aceite que tiene una frecuencia vibracional alta y por lo tanto, es un aceite que va a apoyar en este proceso no me interesa quitarme la sensación sino me interesa seguir estimulando la energía entonces me voy a poner incienso justo ahí donde pusieron las agujas me pusieron una aquí que la verdad no creo encontrarme y la de aquí creo que no tengo puntito rojo pero me las voy a buscar me voy a buscar los puntos y me voy a poner así el así nada más, el incienso ya lo ando tirando ya ven este por, para, además el incienso es el aceite emocional de la verdad entonces, cuando uno anda moviendo hay energías, pues yo lo que quiero es llegar al fondo de las cosas llegar a una conciencia y a un saber mucho más profundo que, pues es lo que yo busco cuando estoy haciendo esto todo esto de de la acupuntura de saber más de los aceites esenciales voy a tomar un taller de herbolaria o sea, quiero quiero como como saber si de verdad eso que me dijeron en una lectura de, como del calendario maya de que mi vocación es de ser sanador estoy en ese proceso de descubrirlo entonces pues el aceite de la verdad me va a ayudar tanto a descubrir eso como a apoyar los los canales energéticos que se movieron en la acupuntura ¿va? bueno si tú quieres generar como frecuencias vibracionales altas y por lo tanto descubrir verdades y otras conciencias que están presentes en otros planos y no exactamente en este da click aquí para saber más cómo canalizar tus emociones a través de los aceites esenciales y si más bien lo que quieres es saber qué otros usos tiene el incienso entonces dale un click por acá para suscribirte al canal nos vemos mañana bye y Gracias.